Buiti Binafi, buiti Rabambeyo, buiti Guño Jonsungarina, Guyao, Boguago. Bueno mis amores, este 22 de noviembre, Gafu Garifuna estará celebrando lo que es el mes de herencia Garifuna en California. Así que todo mundo conectado desde las 12 pm, vía Facebook, vía YouTube. Bueno mis amores, el 14 de noviembre del 2014, Jerry Castro junto con Ronnie Figueroa y Gafu lograron un tremendo éxito a declarar el mes de la herencia Garifuna de la comunidad Garifuna californiana, ¿verdad? Entonces cada año esto se celebra. Desde aquí de Nueva York, de parte de Budari Palacio, Budari Dance Company, les mandamos felicidades a nuestra comunidad Garifuna en California. Así que gracias a Ronnie Figueroa y Jerry Castro por haber logrado esta magnitud de celebración en noviembre en California. Así que mis amores, los invito para este noviembre 22, todo mundo conectado con Gafu Garifuna en el Street Festival 2020. Adiós.